Vamos a cambiar de tema porque las autoridades ya están investigando el asesinato del señor Jesús Emir Benavides, un hombre de 62 años, muy reconocido en el municipio de Candelaria por su profesión como médico. Las autoridades lo hallaron en la vía que conduce desde Candelaria hacia Pradera, en su vehículo, y esto fue lo que hallaron. Hay una persona lesionada, nos informa a nosotros y se hace el acompañamiento correspondiente al centro asistencial. Esta persona presenta varias lesiones con arma blanca y es de profesión media. Hasta el momento todo es objeto de investigación, pero en este momento ya tenemos ciertos elementos de información que nos permiten avanzar en la misma. La alcaldía de Candelaria está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con los responsables de este caso. Y también las hipótesis que ya han adelantado las autoridades es que al parecer se trataría de un crimen pasional.